Pues aquí tienes tu nuevo smartphone. Gracias. Espera, que voy a configurar tu correo. ¿Cómo? Me ama. Se ha enamorado. Qué bonita excusa estás usando para que me quede un rato más. Eres muy romántica, ¿lo sabías? Voy a transferir todos tus contactos a tu nuevo smartphone. Yo quisiera que me transfirieses tu corazón. ¿Me permites recomendarte una aplicación? Yo también te quiero. No es que nuestra asesora se haya enamorado de ti. Con el nuevo servicio Aptorízate de Vodafone, te entregamos tu smartphone configurado y listo para disfrutar. ¿En qué puedo actualizarte? Servicio. Se define como una mercancía comercializable aisladamente. O sea, un producto intangible que no se toca, no se coge, no se palpa. Generalmente no se experimenta antes de la compra, pero permite satisfacciones que compensan el dinero invertido en la realización de deseos y necesidades de los clientes. El servicio va más allá de la cortesía y amabilidad. Se le considera como un valor agregado para el cliente. Bueno, muchachos, sabemos a qué vinimos. Facha, la caripela. Tapón, vos la parla. Colo, haces lo que puedas, Colo. ¿Vamos? Dame tu correo electrónico. Dame tu correo electrónico. Ya tenés para divertirte todo el año. Ahora necesitas Spiri todo el año. Spirificate en verano y te damos los primeros seis meses a solo 35 pesos. Llama al 0800 22 22 468. Dame tu correo electrónico. La mayoría coinciden en que la primera forma, como los podemos percibir, son los servicios de distribución. Estos son los que persiguen poner en contacto a los productores con los consumidores. Se trata de servicios de transporte, comercio y comunicaciones. También existen los servicios de producción. Estos se suministran a las empresas o a los consumidores. Por ejemplo, los servicios bancarios, de seguro, inmobiliarios, ingeniería y arquitectura. Existen también los servicios sociales o los servicios públicos. Estos se prestan a las personas de forma colectiva. Por ejemplo, la atención médica, la luz o el agua. Y por último, se clasifican también los servicios personales o privados, cuyos destinatarios son las personas físicas, como restauración, reparaciones, asesoramientos, servicio doméstico, lavandería o peluquería. ¡Gracias!